En el nombre del Hijo y del Espíritu Santo, Nuestro Señor Jesucristo que nos dio a María, su Madre como Madre Nuestra, esté con todos ustedes. Como cada año, los hijos ausentes se hacen presentes para honrar y generar a Nuestra Madre Santísima de la Soledad. Y ella, como Madre de todos, acepta el homenaje de sus hijos, que durante la mayor parte del tiempo están fuera de su pueblo. Pero siempre con la fe puesta en Cristo y en María. Vosotros de volvernos a encontrar y celebremos nuestra fe en Jesucristo, que cuide y protege siempre de todos nosotros y ofrezcamos nuestra vida al Señor, que en su providencia nos aconseja. Celebramos acompañando a los hijos ausentes esta Eucaristía que les tocó una tarde con lluvia. Pero estamos contentos de todas maneras, alabándolo precisamente a Él. Nos dice la Palabra de Dios que todos nosotros, aún siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo. Ese cuerpo es la Iglesia, el nuevo pueblo de Dios, la Iglesia de Cristo. Y todos estemos en cualquier parte de la Tierra, en cualquier parte del mundo, estemos aquí, estemos allá, formamos parte de la Iglesia de Dios. Y debemos sentirnos contentos, orgullosos de pertenecer precisamente a su pueblo. Y con distintos carismas, con distintos dones, alabamos a Dios, prestamos nuestro servicio en acción de gracias a Él. Hay cosas en común, cuando quiera que estemos. La fe, el don del servicio, la enseñanza, la exhortación, como nos presenta precisamente la Palabra de Dios. Necesitamos, pues nosotros, poner entusiasmo a lo que hacemos. Y todo esto lo vamos a conseguir, como nos dice la misma lectura, teniendo ese amor, el amor sincero que nos viene de Dios. También nos dice que debemos aborrecer el mal y practicar el bien. Amarnos cordialmente unos a otros, a todos vernos como hermanos. Estimar a los demás como a nosotros mismos, en el cumplimiento de nuestras obligaciones. Nos invita también a ayudarnos unos a otros, a esmerarnos en la hospitalidad. Y por eso, en el trozo evangélico, escuchábamos esa invitación. ¿Por qué tenemos que vivir? Porque todos estamos invitados al banquete del reino. ¡Por qué tenemos que vivir! Señor me dice que te ha de honor de un recuerdo que te cambió, la hora feliz es que yo es, que es tu palabra de amor. Señor me dice que te ha de honor de un recuerdo que te cambió, la hora feliz es que yo es, que es tu palabra de amor. Señor me dice que te ha de honor. Fue en la fuente el agua que bebí, como fue en el calor de ilusión, donde por fin me encontré. Fue en la fuente el agua que bebí, como fue en el calor de ilusión, donde por fin me encontré. Fue en la fuente el agua que bebí, como fue en el calor de ilusión, donde por fin me encontré. Fue en la fuente el agua que bebí, como fue en el calor de ilusión, donde por fin me encontré. Fue en la fuente el agua que bebí, como fue en el calor de ilusión, donde por fin me encontré. Fue en la fuente el agua que bebí, como fue en el calor de ilusión, donde por fin me encontré. Fue en la fuente el agua que bebí, como fue en el calor de ilusión. Fue en la fuente el agua que bebí, como fue en el calor de ilusión.